Voy a compartir con mis vecinos porque hay mucha gente que lo necesita. Yo vivo en la parte alta de un cerro, entonces es para compartir con mis vecinos. Tengo una familia numerosa y gracias a Vez Cable por el detalle que me están dando. Gracias Vez Cable. Gracias Vez Cable. Muchas gracias Vez Cable. Muy agradecido, muchas gracias. Muchas gracias Vez Cable por el premio. Gracias Vez Cable por el apoyo. Invito a los abonados a que paguen su recibo a tiempo para así como yo también puedan ganarse un premio. ¿Qué esperas? No te despegues de la programación de Vez Cable Televisión y entérate de todas las novedades que tenemos para ti. No te despegues de la programación de Vez Cable. Muy buenos días a todos nuestros amigos de Vez Cable Sport. Comenzamos Polémica Deportiva Edición Matinal. Once y treinta de la mañana están arribando a nuestra capital Carlos Zambrano y Luisa Advíncula. Dos de los jugadores que han sido convocados por el técnico Ricardo Gareca. Don Ricardo, una selección que sigue trabajando en la vía deportiva nacional. Ayer llegó Cartagena, muchacha como lo conocemos, y hoy se integran los futbolistas que militan en Boca Juniors. Evidentemente lo de Carlos Zambrano, que tiene una contractura, va a ser observado. Algunos exámenes para saber la magnitud de su lesión. Don Carlos de la Torre, buen día. Hola, Sandro. Un saludo para ti, un saludo para Michael, para todos los amigos que se enganchan a través de Canal 6 y también a través de las redes sociales. Bueno, pues, hoy todos dan cuenta de la derrota del Sheriff, ¿no? Hoy todos hablan de la derrota del Sheriff. Y bueno, no tuvo una buena actuación ayer. De verdad, no tuvo una buena actuación el equipo de Gustavo Durando, donde es capitán. Y eso tendríamos que hablarlo hoy, ¿no? Porque a pesar de los puntos que tiene, me parece que no va a acceder a la segunda etapa de la Champions. Vamos a ver, todavía quedan dos partidos, ¿no? Se tendría que luchar hasta el final. Pero ha ido bajando futbolísticamente, ¿no? O, de repente, no sé si el Sheriff ha bajado futbolísticamente, amigos, compañeros, o es que despertó el Real Madrid, despertó, ¿no? Los grandes monstruos, como el Inter ayer, que le ganó bien, ¿no? Puede ser también, ¿no? Así es que, este, hablemos de eso un poco. Y también lo de Boca. Viene, Sandro lo decías muy bien, viene Zambrano, viene Advíncula. Ayer jugó Boca, empató contra argentinos. Y, bueno, vamos a ver cómo llegan los jugadores nacionales. Michael, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, ¿ah? Buenos días. Kevin Ortega, ¿no? Kevin Ortega, este árbitro peruano, cuestionado, el del besito, a, al señor, este Penny, será el árbitro principal en Arabia Saudita, entre, en el partido entre el Al-Gilal y el Damak, fútbol club, Damak, sí, Damak, fútbol club, por la fecha once de la primera división en Arabia Saudita. Y no solo está Kevin Ortega, sino también está Johnny Bossio, Michael Uruguay, Víctor Hugo Carrillo en el VAR. Ah, esta es la terna, o mejor dicho, la cuarteta arbitral de peruanos en la Liga de Arabia. Michael, buen día. ¿Qué tal, este, Sandro, Carlos, a todos los amigos de Polémica Deportiva? Tengan todos ustedes muy buenos días. Nuevamente quedó suspendido el entrenamiento que tenía planeado hoy Alianza Lima, tres nuevos casos positivos de COVID, a esos diez que lo hacían anuncio el día de ayer, el día martes, para ser claros, y bueno, pues la información, seguramente en minutos, Alianza Lima en un comunicado, y va a poder enumerar quiénes son los nuevos tres jugadores más que están contagiados con COVID, que en base a las pruebas que se hicieron ayer en la mañana, en Matute. El entrenamiento queda suspendido, esta situación es difícil, a menos de cuánto, a menos de, a ver, de veinte días para que inicie la final, esto es lo que está ocurriendo con Alianza. Esto es lo que está ocurriendo con Alianza. Sandro. No se me voltee, señor Maikito, por favor, acomódese bien. En este sentido, ayer dábamos la información, Cable de la Torre, que esto ya pasó a la comisión disciplinaria. Está en la comisión médica, médica tiene ya el expediente de los trece contagiados, trece contagiados en Alianza, pero evidentemente por un tema de investigación que, entre comillas, ayer discutíamos por esto, Alianza ha dicho que va a investigar, pero en la final no va a pasar nada. El tema de Alianza, lo decía Michael, pero en la comisión disciplinaria médica ya está este expediente. Van a investigar si realmente se vulneraron los protocolos. Si encuentran que no se vulneraron los protocolos y se continúa creciendo la lista de contagios, evidentemente van a recomendar, ojo, que se postergue la final. Este es por un lado, estoy de acuerdo al reglamento, no me lo estoy inventando ni nada. Y lo otro, Cable de la Torre, Michael, si realmente encuentran que se vulneraron los protocolos, y no estoy hablando netamente de la fiesta de Farfán, pueden hasta perder los puntos. Ni siquiera Cristal puede reclamar, simplemente ellos encuentran que hay una falta y le pueden declarar ganador al cuadro de Sporting Cristal, al menos el primer partido. Carlos. O Michael. Bueno, no creo que le den ganador a Sporting Cristal, te lo digo, no creo. Lo que puede pasar es que de repente postergan algunos días el tema de la final. Cristal, va a depender también de lo que diga Cristal, porque Cristal está en todo su derecho de decir, oye, pero yo no soy el problema. Cristal le va a decir, oye, ¿por qué me vas a postergar a mí el partido? No, no, no creo que, no creo que se dé esa postura que tú dices, Sandro, de que le entreguen ganador al Sporting Cristal, no, no se va a dar. Lo que puede pasar es que de repente algunos días se postergue el partido, pero lo es difícil también. El partido se va a dar, se va a dar de cualquier manera. O sea, Alianza verá cómo su planta llegará con menos días de trabajo, es responsabilidad de Alianza Lima. Para mí las cosas están claras, pues hay preocupación en el equipo. Como que no me estás entendiendo. Si la comisión disciplinaria encuentra que violentaron el protocolo, entonces qué, no van a encontrar. No, no se van a dar, pues, Sandro. Señor, usted realmente desde temprano plantea una cosa que, Dios mío, o sea, usted ya está diciendo ya a Cristal, ya le dan el primer partido. No, no estoy diciendo eso. ¿Con un resultado de cuánto? ¿Tres a cero? No, no estoy diciendo. ¿Con un resultado de tres a cero? Usted alianza para el segundo partido va con un resultado de tres a cero en costo. A ver, a ver, no estoy diciendo. Pácalo de la Torre, a ver si usted entendió. No estoy diciendo que lo van a dar ganador. Estoy diciendo el escenario que se está planteando. Yo no estoy diciendo que le van a dar ganador a Cristal. Pues escuche bien. Yo le estoy diciendo el escenario que se está. En estos momentos hay trece contagiados. Hay un tiempo prudencial para que estos contagios se recuperen. Si vamos al tema deportivo, estos muchachos van a llegar con menos horas de trabajo. Ese es por el tema deportivo. Estamos claros en eso. Lo otro es el tema disciplinario. Ahí es a lo que me refiero. Porque el público quiere saber qué pasa. Si la Comisión de Disciplina Médica, porque esto ya pasó en el expediente, encuentra que hay vulneración del protocolo, si encuentra, ¿correcto? Yo no estoy diciendo si lo han vulnerado. Podemos decir, sí, han vulnerado el protocolo, han hecho fiesta. Los otros, listo, nosotros podemos decir fiesta, fiesta, fiesta. Pero hay conductos regulares, hay estamentos. Entonces, si este estamento encuentra, yo no estoy diciendo que se lo van a dar, encuentra que han vulnerado el protocolo, ojo, le pueden dar los puntos a Cristal. Si este estamento encuentra que no han vulnerado el protocolo, porque este es un contagio, este es un enemigo invisible, dirá, señores, reporte en Cristal, esté en las bases, vamos a postergar el partido. Y Cristal no tiene que decir nada. Cristal no tiene que decir nada. Pero usted cree, Carlos de la Torre, que si la Comisión de Justicia encuentra y dice, este, no, este, vamos a postergar porque Alianza está contra Cristal. Señor, usted cree que la Federación, que está urgida de dinero, y que sabe que esta final iba a ingresar público, va a permitir que estos dos partidos no se jueguen, y le den ganador y a Sporting Cristal, o en todo caso le quiten... No, yo no he dicho que le den ganador. Yo no voy a dar, señor, no se va. En la Federación están pensando que el partido se dé, y el partido se tiene que dar por temas económicos, va a haber ingresos de público que no se daba, va a haber ahí... ¿Usted qué cree? Que el canal que tramite los partidos va a permitir, oye, que ese partido ya no se juegue, o en todo caso que no, ya está pautado, se tiene que dar, hay mucho en juego, mucho en juego, platita en juego. Bueno, en todo caso la posición de Michael, no la escucho a Carlos Latorre, no sé si está en el programa, es que realmente esto está por gusto, y que se va a jugar, porque, ¿qué importa los contagiados? No sé si es así. No, por eso. Es así. No, por eso te estoy diciendo. No te podrá gustar, no nos podrá gustar, no nos podrá gustar, pero es la realidad también. No, entonces, ¿para qué informamos de que está en la Comisión de Justicia? Es un saludo a la bandera, los partidos se van a transmitir, porque falta platita, al diálogo, con los protocolos, con la fiesta de Farfán, con los contagiados. Esto se va a jugar, porque necesitan platita, y los partidos están pactados. Entonces ya, por gusto, ¿para qué informamos? ¿Para qué decimos? Carlos Latorre, no sé, no lo escucho. Hoy día soy inocente. No, Sandro. Sí. Lo que pasa es que tú dices Carlos Latorre, y sigues hablando, y sigues hablando, entonces no sé para qué. Es que no te escuchamos. Lo que sucede, Sandro, es que yo al inicio, pero deja hablar, porque ya ves, sigues hablando. Me preguntas algo, y sigues hablando. Es que hace rato, te quedaste callado. No, te quedaste callado. Ahí está, mira, sigues hablando, sigues hablando, sigues hablando, pero bueno, déjeme hablar, por favor. Yo, tú sabes que yo soy una persona respetuosa, a mí no me gusta hablar cuando una persona está hablando, yo normalmente siempre me callo, y te estoy escuchando atentamente, el tema es que al inicio yo dije que había empatado 1-1 Boca con argentinos, quería aclararlo, no ha ganado Boca 1-0, porque le anularon un gol al equipo de argentinos, y se desató una polémica, pero bueno, eso ya queda aclarado, entonces con Advíncula y Zambrano, ahí en el terreno de juego. En torno a lo de Alianza Lima, yo creo que sí, tendría que haber sanciones, tendrían que haber sanciones porque no se puede dejar pasar las cosas, o sea, no se puede hacer pasar las faltas, si los jugadores cometieron faltas, rompieron los protocolos, tienen que haber sanciones, y eso sí tiene que ser enfático, los entes correspondientes, para algunos jugadores que rompieron protocolos, pero más aún, Sandro, Michael, creo que la sanción moral, la sanción del hincha, esa sí no se va a dejar esperar, porque sabiendo que están a puertas de jugar, la final de un campeonato, la final de un torneo, que para los equipos como Alianza, Cristal, Universitario de Deportes, es tan importante, claro, porque a ellos no les importa mucho el tema internacional, solo les importa ganar aquí en Perú, y poder trabajar tranquilos ese año, se fueron o rompieron los protocolos, no se cuidaron, no se cuidaron, claro, ahora uno dice, bueno, el COVID está en cualquier lado, sí es cierto, pero, ¿cómo los jugadores de Cristal no se contagian? ¿Cómo los jugadores de otros equipos no se han contagiado? Es porque se cuidaron, o sea, debería de haber sanciones, compañero, no, no hay que darle más vuelta, ¿por qué, este, ¿por qué no, ¿por qué no tendrían que castigar a estos jugadores? Ya sea económicamente, bueno, de repente futbolísticamente no se va a poder hacer, porque Alianza tampoco no es un equipo largo, Alianza depende mucho de ciertos jugadores que están contagiados en estos momentos, pero sí, al menos una sensación económica, y que los jugadores sientan, de que si siguen cometiendo faltas de indisciplina, lamentablemente pues van a tener que pagar los errores, a veces, ese es el gran problema del fútbol peruano, porque los dirigentes apañan a los jugadores, que los dirigentes les tapan sus cochinadas, y, y, y por eso estamos como estamos en el fútbol peruano, el gran problema del fútbol peruano, siempre lo hemos dicho, es los dirigentes, no son los jugadores, porque si tú a un jugador lo disciplinas, desde pequeño, si tú a un jugador lo sabes llevar muy bien, ese jugador siempre te va a responder bien, y siempre va a brindarse de manera correcta, tanto en lo deportivo como en su vida personal, pero hay que saber guiarlos, eso es una cadena muy larga, Sandro, Sandro, Michael, que si vamos a ponernos a hablar de eso, van a ser horas y horas de programa, pero para mí, para mí, sí, tendrían que haber sanciones, sanciones, y, y que estos jugadores sientan, pues, que, que no deben cometer actos de indisciplina, y son muchachos, la gran mayoría, son muchachos, no, no es que sean, pues, jugadores ya de experiencia, que ya estén en salida, como el amigo Jefferson Farfán, ¿no? Que al final él no termina siendo, él no se contagia, y los chicos sí. Claro, acá hay un detalle, ¿no? Pero Michael dice que no, no va a pasar, Michael, si estamos con Michael, se fue Michael, este, no sé si fue, se fue por la vergüenza, o no sé qué, porque acá Michael dice, no, no pasa nada, esto se va a jugar, no, un saludo a la bandera, no, este, es platita, quieren en los dos partidos, oye, oye, donde está el sentido de pertenencia, el principio de autoridad, el principio de autoridad, o sea, hay un reglamento acá, o sea, la televisión está por encima del reglamento del torneo, que es esto, la gente de Cristal está ahí trabajando, entrenando, a la espera de lo que suceda, si es que se tiene que suspender o prorrogar la final, ok, si eso del reglamento la bala, ok, que se postere, pero si hay, si hay indicios. ¿Eso está permitido eso, Sandro? Claro, en el reglamento está, si hay contagios, pero los contagios no son por la, aumenten contagios, y no es por la violencia, y no es por violentación del protocolo, si procede la postergación de un partido, en este caso la final, por eso esto está en investigación, si encuentran que sí se vulneró el protocolo. ¿En este caso? En este caso tiene, por eso está la investigación, nosotros, nosotros podemos hablar, sí, que por Farfán, que por esto, que por el otro, ayer yo acabo de decir, que para mí la culpa la tiene el comando técnico, por darle permiso, o sea, nosotros podemos decir una cosa, usted puede decir otra, Michael, todos podemos decir, todos podemos señalar y señalar y Farfán, pero hay estamentos, hay organismos, entonces, ellos son los que tienen que determinar, si se violentó el protocolo o no, ellos no van a decir, cómo te contagiaste, qué es esto, porque seguir la ruta del COVID, que es un enemigo invisible, imposible, ¿no? Pero, investigación, tienen indicios, a ver, ah, no, por ejemplo, hay chicos que se han contagiado, y que no han ido a la fiesta de Farfán, Farfán mismo no está contagiado, entonces, y estos chicos, ¿cómo se contagiaron? A ver, yo, esto voy a entrar al campo de la suposición, ¿no? El comando técnico le dio permiso a ver este informe, y este muchacho, este, se fue a su casa, pero, no cumplió con el protocolo, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, le puede decir, no señores, ¿sabe qué? Acá sí hubo estos casos de COVID, de contagio, hubo violentación de protocolo, por lo tanto, ¿qué dice el reglamento? quite puntos, ya, listo, vamos, le pasó la misma alianza con Binacional, el año pasado, o con Cusco, no recuerdo, entonces, es así, pero yo no estoy diciendo que le van a quitar los puntos, como dice Michael, no estoy diciendo que se van a quitar, estoy hablando, el escenario, lo que dice el reglamento, nada más. En el caso de Binacional, Sandro, en el caso de Binacional, si hubo fotos, no, que a mí tampoco no me pareció, pero bueno, hubieron unas pruebas, donde, donde se ve, pues, que estos jugadores están, este, almorzando, ¿no? Claro. Pero en este caso de los chicos de alianza. No, no solo eso, no solo eso, hubo otros casos, hubo otros casos también que lo tiene la comisión disciplinaria, de tres casos más, que ellos determinaron que estos, o sea, hicieron una relación de los que habían almorzado, con los que se contagiaron, que violentaron al protocolo, y le dieron los puntos a Salas, al comandante Salas, o le dieron los puntos alianza. Señor Centurión, escucho. Se mofan en los reglamentos, pues, señor Centurión, no sea muy ingenuo, ¿te cree que? Pues, señor Centurión, pero vamos por el hipotético caso del señor Centurión. Pero ¿quién se moja en los reglamentos? Pero ¿quién se mofa, señor? Si el año pasado se lo quitaron, le quitaron los puntos, aquí nadie se mofó, ese partido nunca se jugó. ¿A quién le quitaron los puntos? A Binacional. Binacional. Binacional tiene el mismo peso que Alianza y Cristal. Ah, Binacional tiene el mismo peso que Alianza y Cristal. Entonces estamos discutiendo por gusto, sáquese la camiseta. Pero Binacional no tiene el mismo peso que Alianza y Cristal. O sea, o sea, miren lo que está diciendo usted, señor, caballerito. Binacional no tiene el mismo peso que Alianza y Cristal. ¿por qué esa alianza? La final se va a jugar. La final se va a jugar. La final se va a jugar. Hay mucho en juego. Hay platita en juego. Hay platita en juego. Dinero en juego, señor. Dinero. No en soles. Estamos hablando de más entonces con la información. Porque no va a pasar nada. Pero señor Centurión, no sea muy ingenuo, pues, por favor. Pero ¿a cuál ingenuidad se refiere usted? A ver, porque usted grita, grita. ¿a cuál ingenuidad? Que o sea, que todo esto. Dice que la final, que según el reglamento, que esto, que lo otro, que bueno. Por favor, señor. Están esperando que esa final se juegue. Hay mucho, hay mucho. O sea, todo este embrollo de alianza. Para mí está de mal lo que has tocado. Lo que estás tocando, para mí está de mal. Este es por gusto. Estamos tocando por gusto. La final se va a jugar. La final se va a jugar, pues señor. Hasta el tema que dices, lo van a, a ver, lo van a castigar económicamente. Va a haber sanción a los futbolistas. No. Es un sanción que se saluda a la bandera. A ver, a ver, no es lo que. Pero, 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 yo creo que la final se va a jugar, yo creo que la final se va a jugar. Yo no, no, no creo que, que no se juegue. Además, que es culpa que tiene Sporting Cristal, de que jugadores como de Alianza Lima, este, eh, tengan estos contagios. O sea, ya, ya se sabe, mira, desde el punto que han ido dos jugadores a la fiesta de Farfán, desde ahí, ya, este, hay unas pruebas contundentes para que puedan sancionar. O sea, no tiene nada que ver el que, el que el resto se haya contagiado de repente, no sé, en la combi o en un centro comercial, si le tocó ir ese momento con la familia o en el mercado. Porque ya hubieron dos jugadores que estuvieron en, en una fiesta. Ellos ya rompieron el protocolo. Entonces, eh, la gente de Cristal, que se cuida, la gente de Cristal, que está en una burbuja, que no tienen problema de contagio. O sea, ¿qué culpa tienen ellos? Correcto. ¿por qué? Porque nosotros irresponsables se fueron, se van a tener que postergar, no se posterga, Santirión, no se posterga. No, no, yo no estoy diciendo que se, no, yo no estoy diciendo que se posterga, yo te estoy dando, de acuerdo, por eso hay que hablar con el reglamento, ¿qué es lo que dice el reglamento? Está bien, pues, Andro, pero el reglamento te dice que, claro, si hay contagios, sí, de repente que fueron, eh, no sé, en, en, llegó uno de, uno, uno, claro, para ser más claro, donde no hubo, uno de logística, llegó uno de logística de alianza, de repente fue a comprar cosas, fue a comprar cosas al supermercado y se contagió, bueno, ahí, eso sí, es una situación que digamos, este, a veces es inevitable, porque tienes que tener siempre gente que va a salir, ¿no? Bueno. Pero es muy diferente a que te contagies después en una, en una fiesta, Sandro. Claro. Hay, o sea, ¿qué, qué, qué reglamento, qué tendría que quedarse? lo que pasa es que nosotros estamos informando, porque hay público que le interesa saber qué es lo que está pasando, y yo tengo que decirle a este público, ¿no? Cómo está el tema con alianza. Hay otro público que no le interesa, y eso es, claro, está, ¿no? Hay otro público que, que quizás no le interesa el reglamento, no le interesa nada, y hasta, y hasta dirá, no, esta final se va a desarrollar, y, y no va a pasar nada en la comisión de justicia, este, pero hay que decirlo, ¿no? Como dice Maico, ¿no? La platita, o sea, la platita está por encima de los reglamentos, de todo esto, sería, ¿para qué, para qué hay reglamento, ¿no? Y esto no es ser inocente, y nada, ¿para qué hay reglamento? Y nada más. Señor, Dios mío, bueno, ya, pues ya. Entiendo, entiendo, entiendo su postura. No, yo lo entiendo, está malo, está malo lo que va a pasar, está malo lo que hacen, está mal, malísimo, reprochamos acá, pero eso se va a dar, pues, Sandro, se va a dar, desgraciadamente estás en el Perú, hermano, acá todo está de cabeza, acá priorizan dinero, que reglamento, si te das cuenta, nomás, el mismo ministro del interior, hace días, hermano, no a la fiesta, y el equipo haciendo su fiesta, eso está bien, entonces, entonces en el programa, cuando pasen estos temas, estas informaciones, no lo tocamos, no, no, la final se juega, público. Se dice, se dice, pero no ampliar mucho, no ampliar mucho, porque, pero además, mira, usted se gasta, yo me gasto, podremos entreparnos una hora y media, dos, tres, cuatro, cinco horas, y al final ahí están tranquilos, y al final se va a dar los días normal, no va a pasar nada, en alianza la supuesta sanción, ni va a haber, entonces, está de más, pues, ¿no? Tocar, es ser sincero, yo estoy más sincero, y es más, usted también ya tiene muchos años en esto, y sabe que eso se va a dar así, ¿no? Desgraciadamente está mal, está muy, sí, ahí te doy la derecha, la izquierda, no debería pasar, pero acá, pues, no estamos en Peruvian, Peruvian City, estamos en Perú, Dios mío. A ver, vamos a leer algunos comentarios, a usted lo lee. A ver, vamos a leer, saludos para Alejandro Santillán, propio de, propio de que Alianza viene mal, es un tema de salud, dice, es un tema extraordinario, dice, saludos para Marquito Gamarra, buenos días, buenos días para Marquito Gamarra, abonado antiguo también, ¿ah? Saludos para Alex Crisex, saludos para Carlos Gamboa González, muchas gracias, Alejandro Santillán también, como siempre se vienen conectando, es hora de la mañana, a todos nuestros amigos abonados, muchas gracias a los que siempre están con nosotros, para, este, Ángel Troncos, Ángel Troncos, le mandamos un saludo también para, a ver, vamos a ver acá. Cuidado, cuidado. Con y gente de todas, ¿ah? Cuidado, Cuidado que. Cuidado con ti. Ahí está. Pues con el tronco, con el tronco. Sí señor, y dice inocencios, más sano, ya vamos. Siga, 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 señor Centurión, continúe. Para Alejandro, ya, ya, ya tuvo miedo, para Alejandro Monchón, dice, saludos caballeritos, muy bien, para Luis Benjarano, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Lucho, con Lucho Trizano? Un saludo para Lucho Trizano, todos vuelven, cualquier momento. Atención. Está de vacaciones. Está por el Caribe, Luchito, está por el Caribe. A ver, Hugo Arozara, te dice, señor Chentuje, ¿usted cree que Farfán le hará caso a Bustos? Y este le dice, hijito, hay que entrenar estos días y reposar en casita, ¿usted cree que le va a hacer caso? ¿Ah? Dice Hugo Arozara, a ver, Alejandro Santillán lea bien, pues señor Vázquez, lea bien. A ver, Jan Villena dice, saludos Osito, soy el que le cuida, el rebaño a Centuje, el rebaño a Centuje. A ver, este, un saludo para Alejandro, Alejandro Santillán, que también está en sintonía, para Luis Bejarano, para Marco Amarra, que mi Guzmán dice, tomando mi cafecito y escuchando a los máster del periodismo. A ver, este, Dante Usquiano Ramírez dice, totalmente de acuerdo con el señor de la torre, los dos que estuvieron en la fiesta de Farfán, está clarísimo que rompieron el protocolo, y deben ser sancionados, deben ser sancionados, sí, pero Maikito dice que no va a pasar nada, ¿no? Que no debe pasar nada. No va a pasar, no, deben ser sancionados, sí, deben ser sancionados, pues no va a pasar nada, pues es otra cosa. Ay, ya no va a pasar, ay, que viva, que viva el COVID y todo el más. A ver, Peloteros de Peso dice, Alianza no es un club de los reglamentos, no es el club modelo, no es el club que se fue al TAS, ¿qué? Y ahora el reglamento no procede, raro, ¿no? Raro, ¿no? A ver, Alejandro Santillán no puede, señor Maikito, ¿cómo va a comparar al ministro del interior con un equipo de fútbol? Coleta, son los periodistas que merecemos, dice Alejandro Santillán. Rafael de la Cruz dice, la Copa Sensei prioriza el dinero, prioriza el dinero. A ver, Nick Sandoval Bojor que dice, se entujé en su corazoncito, quiere que campeone cristal, ¿por qué les crema? ¿por qué les crema? Dice, porque a ver, más comentarios de la gente, Mauro Amaro, Mauro Amaro dice, José Cristal tiene que acoplarse a los que hacen los irresponsables. Otra cosa, si hubo contagios en el campo de juego, ahí sí podría ser, eso lo tiene que determinar para la quita de puntos. A ver, Alex Cristal dice, su reglamento, ya sabe dónde, su reglamento. A ver, Rafael de la Cruz, la última, el señor Chetujé es inocencio, es inocencio, ya van a jugar ese partido. Bueno, está la gente, ¿no? Entiende la foto de hoy. Carlos Bamboa dice, la final se va a postergar y Cristal va a ser mi campeón. Atención, Alejandro Monchón dice, señor de la torre, ¿qué pasó con la escuelita? ¿Qué otro héroe se emborrachó? Pelotero de peso dice, pensar que el año pasado, Alianza se salvó por el tío Barrunto, por los tres puntos que le dieron a la ciudad por el tío Barrunto. Esto se refiere a la foto, ¿no? De los jugadores almorzando en este local, ¿no? Claro. Señor Centurión, usted irá a Brasil o Colombia con el viaje que le prometió el sensei. No, Colombia, me voy a Colombia, Colombia. Ya comienzo a cobrar a todas las apuestitas. Ayer perdimos, gané una con el sensei Valencia. Bueno. ¿Cuál es esa apuesta? ¿Qué ganó? ¿Un viaje ganado? Claro, un viaje a cualquier lado de Sudamérica. El señor dijo, Ayacucho, este año Ayacucho no clasifica después de que el gremio lo goleó porque se emociona. ¿Y ya pensó dónde se va a ir el señor? Colombia, 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 Era Brasil. se va a Colombia. Colombia, no vamos a Colombia, Cartagena de India. A ver, ¿qué tenemos? Sigan leyendo los comentarios, señor, a ver. El sensei, el sensei, este, te va a pagar un viaje pero acá a la calle Colombia, hermano. Claro, claro, pero bueno, avenida, ¿no? O lo va a llevar al colegio República de Colombia. A la embajada. Puede ser, puede ser. Pero bueno, está bien, pues señor, Las apuestas se tienen que pagar, como dice, como dice el dicho. Este, a ver, la selección está entrenando en estos momentos, ayer llegó Cartagena con la novedad de Will de Cartagena. Espera un ratito, pero los dos últimos comentarios, señor, de la gente. Ah, pero léalos ustedes, pues, léalos, léalos. Lo que pasa es que está cargando en la máquina, no carga los chats en vivo. Ah, ya, Michelle Romero dice, no, mi sensei, está perdiendo por todos lados. A ver, este, saludos para Chentu, que ya quiere su ricocán. A ver, Silvia hará otra copa de sensei para pagar los pasajes de Centuge y de Cris Gold. Ahí está. A ver, Carlos Bamboa dice, todos los clubes peruanos van a pedir la cabeza y sanción y quita el punto de Alianza Lima. No, no tanto así, ¿no? Está calladito, Esporte y Cristal, tranquilo, expectante, esperando, atento a la jugada. A ver, este, Javi, la señora de la torre se animaría a hacer el baile de Farfán. Ahí está. Bueno, la gente sigue comentando. Vamos con lo de la selección, me decías, sigue trabajando, hoy llega Zambrano y al vínculo ya está el señor Alex Bernal en el aeropuerto, carpa número treinta y cinco, así que, cuatro jugadores con once hoy la selección, porque ya está Cartagena. No, con doce, con Cartagena. Con doce, con doce, con doce, con doce. Con doce con Cartagena. Lo que ocurre es que el día lunes la selección inicia con diez jugadores, los entrenamientos de Canchita le dieron descanso un día, ¿no? Porque obviamente como él ha jugado el fin, entonces venía un poco sentido y le dan descanso y Canchita reciente restablece el día martes, por eso el martes sí fueron once. Ahora con Wilder Cartagena son doce, ¿no? Y seguramente mañana ya van a ser catorce con Alvínculo y Zambrano y así progresivamente van a ir llegando cada futbolista dependiendo a sus últimos partidos en su liga. Preocupación en lo de Zambrano, ¿no? Ayer salió cambiado, este, pidieron el cambio de pronto, ¿no? Yo miraba esas imágenes y veía al cuerpo médico de Boca haciendo el llamado al cambio rápido. ¿Cómo? ¿Cómo salió cambiado? ¿Cómo se salió cambiado? Lo cambiaron. Lo cambiaron. Lo cambiaron. Salió lesionado, lo cambiaron a Zambrano. Esa imagen me queda y la preocupación. Vamos a ver ahora qué dirán desde Videna. Hoy cuando lo tengan al futbolista, seguramente van a ser los estudios pertinentes y van a ver si hay problema o no de que puede estar ante Bolivia. Vamos a ver qué dirán los argentinos porque los argentinos la vez pasada cuando salió a Víncula pegaron su grito en el cielo y ahora con Zambrano van a empezar a hablar también porque esos son campeones, esos son campeones, ¿no? Ahí los amigos del señor Centurión, el pato Burlone, ¿no? Toda esa gente son... El pato. Tendencioso. Pero ellos no transmiten los partidos, tiene la otra cadena, o sea... Bueno, bueno, si lo está defendiendo no hay problema. No, 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 simplemente informe bien, o sea, el público también si va a ser polémica, ellos no transmiten la... Pero, ¿por qué piensas que yo estoy haciendo polémica? Yo simplemente le estoy diciendo... No, porque dicen los amigos del centro, un saludo para el pato. Un saludo para el pato Burlone, para Chicho Broma, para cualquier cosa, bueno, ese es su problema. No, no, sino que a usted le gusta inventar, nada más, entonces no... Ellos no transmiten... La vez pasada, la vez pasada, los argentinos... Sí. Sus amigos argentinos, ¿no? Este... Empezaron a hablar que hicieron un comentario tendencioso de que Alvincula había salido... No, o sea, no estando lesionado, ¿no? Se hizo lesionado. Y está mal, pues, que inventen ahí. Eso sí es invento, ¿no? Usted le escuchó al pato Burlone... Que sí, se sintió y que por precaución tuvo que salir del campo, nada más. Usted le escuchó al pato Burlone, a Chicho Broma... No, pero todos... Son así, todos... Son... 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 Son buchones. Yo pregunto... Son buchones. Yo pregunto, si usted lo escuchó, bien, ¿no? Pero todos ellos son así, buchones. Ah, todos ellos son buchones. Ah, bueno, está bien. Son buchones. Eso no es de ahora, ¿eh? Eso no es de ahora, es de siempre. No defienda lo indefendible. No, no defienda lo indefendible, señor. Porque eso... Porque eso es de siempre. Está bien que usted tenga amistad, pero no lo defienda. Claro, muy buena amistad con los argentinos, con los chilenos, con los colombianos, con todos. No defienda. Muy buena, muy buena... Tengo muy buena amistad con los periodistas colombianos, chilenos, argentinos, brasileros. Conversamos cada día. Usted es Sudamérica nomás. Usted es Sudamérica. No, también tengo ahí, converso con un portugués, un italiano, gente periodista de diferentes lados. ¿El italiano fue el que le dijo Farfán al Milan o no fue ese italiano el que le dijo ese colegio? No, no, no. Yo creo que usted a esta hora de la mañana el cerebro lo maneja por otro lado porque creo que hacíamos programas con usted y lo leí de un portal en vivo. O sea, no haga bromas tontas a esta hora de la mañana, señor. O sea, por favor, por favor, entre bien al cainete. Ya le he dicho que no voy a llevar a mi taller, señor. Gracias. Acá dice la gente que no digan Europa, dice que digan Europa. Pero acá nadie ha dicho Europa. Acá lo estamos diciendo Europa. Lo que pasa es que en nuestro programa dicen Europa, entonces la gente entra al cainete y usted lee. Claro, es Europa. Salud para allá, San Centujet, no se olvide que usted que habla con Turco, dice. Claro, ahí está, señor. Claro, claro, claro. Para Robles Jujuy, transmitir, dice, un partido, estos argentinos hablan con buenos, dice, Luis Bejarano Espinosa, no se vea con Piqué, señor, no se vea con Piqué, por favor. Salud para Alejandro Santillán, uy, señor Vázquez, no le debe decir, así no se juegue, con su cerebrito, dice, señor, no se juegue con mi cerebrito, pues señor, o sea que esta hora de la mañana yo me atrofio, me atrofio. Lógico, es que usted hace una broma cuando estábamos en pleno programa, cuando hablamos de Farfani, y viene a decir, me viene adentrado con lo de los turcos, ¿no? con los turcos, con las ganas, hay que saber hacer sainete, hay que saber hacer sainete, y hoy estoy con los cómicos, voy a contar un par de chistes también, si me permiten, hoy día voy a estar con Chino Risas y compañía, hoy voy a contar tres chistes, voy a contar, tres chistes voy a contar, de repente me contrata también para la gira a nivel nacional, comenzamos en Chabuca, señor, para que aprenda a hacer chistes, no dejo ahí. También, ¿no? Debería ser, y me uno al elenco, y me pone al elenco, también ya nos unimos al elenco y listo, ¿no? Tú sabes que la calle está dura, siempre es bueno, mientras haga las cosas bien, no hay ningún tipo de problema. A ver, este, a ver, saludos para Arlan Seyok, saludos para Arlan Seyok, saludos para Alejandro Santillán, ¿a qué hora estará allí? Dice, voy a estar ahí, también dice Alejandro Santillán. Están ahí, a las nueve, nueve y media, voy a estar ahí, señor. A ver, ahí está. Ah, hoy día, Chino Ruisa. Claro, pues señor, debería ir Marquito para que aprendan la chiste, ya, siga señor. A ver, saludos. Hoy día, el Chino Ruisa en Mariate, ya. Así es, así es. Hoy día, el Chino Ruisa en Mariate, ya. Desde las ocho de la noche, Chino Ruisa en Mariate, ocho de la noche. Evento, ahí está. Evento sociocultural, evento sociocultural, almaycolá. Para que se relajen, para que se relajen un poquito, aproveche, a los que tienen a la esposa, a los hijos, pueden salir a divertirse un rato, siguiendo todos los protocolos, para que se diviertan. Saludos para Jonathan Zúñiga, el amigo, saludos para Mauro Amaro, Maximiliano, Mogavero, dice, un chef italiano que vive en calle de las pizzas, es su gatero, señor, no le mienta, dice, no le mienta al país, saludos para. Así es, aforo. Saludos para Alejandro. Así es, saludos para Alejandro Monchón Alfaro, también, saludos para, este, bueno, y muchas gracias a todos los que vienen a escribir. Jonathan Zúñiga, acabo de pasar por el estadio, y está fuertemente, pues, pues, ¿qué dice? Custodiado. No sé si para cerrarlo, ¿para qué dice? No sabe el amigo Jonathan Zúñiga. Bueno, saludos para Alex Crisec, también para Carlos Alberto Pando Isla, muchas gracias, respeten, dice, respeten al señor Centurión, respeten, lo dice aquel amigo Carlos Alberto Pando Isla, Rafael de la Cruz, señor Chentujé, dele un beso de mi parte al mostrito, dice, ya se va a ir en la noche, dice, ahí está. Bueno, hay todo tipo de comentarios. Salud para Rocky A.B. A ver, ¿qué pasó con el Cherif? ¿Qué pasó con el Cherif? El Cherif, Dios mío. Le encontraron Carlos Latorre, le encontraron la mano, cómo juega, sus eficiencias, ya lo tomaron en, lo tomaron en serio, dijeron, este equipo, este equipito, no puede hacer la mala noche. ¿Ah? Lo bueno es que ganó el Real Madrid a Chactar, ¿no? Le ganó. ¿Carlos? Sí. Sí, sí. Yo creo que un buen premio para el Cherif sería, este, la Europa, ¿no? Porque el Cherif, sí, sorprendió a los primeros partidos, creo que a los equipos de mucha jerarquía, como el Real Madrid, lo sorprendió bastante, hasta el Chactar también, porque el Chactar es, esto es tu colaboración. Es habitual en fase de grupo. No, normalmente siempre vemos un Chactar luchador, un Chactar peleador, pero, sí, 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 pero ahora, mira, ya, este, lo hemos visto un poco bajo. Ahora, el equipo del Cherif, tiene algunas, o sea, digamos, un contragolpe explosivo, ¿no? Por momentos, se suma mucho al ataque, claro, obviamente tiene a este lateral, este, cristiano, cristiano, brasileño, muy bueno, muy bueno, yo creo que la próxima temporada no va a estar ya en, en el Cherif, ¿no? Muy bueno este, este lateral, de ahí tiene también a Arboleda, que secunda muy bien a, a Dulanto, ¿ah? Sí, 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 a Dulanto lo he visto un poco bajo, compañeros, lo he visto un poco bajo, no, 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 no es como los primeros partidos, que, que, que tenía mayor participación, ahora le hemos, bueno, personalmente le he visto un poco bajo a Dulanto, Este, y, y bueno, y ahora, con esta derrota, pues, el Cherif, aún todavía puede quedarse en, en Europa League, y ojalá que así siga para, para que sigan participando en, en este torneo internacional, en el segundo torneo internacional, más importante, a nivel de clubes, eh, y sería un mérito enorme, sería un mérito enorme, porque, al inicio todos pensábamos, que el Cherif no iba a llegar a ningún lado, que el Cherif iba, a quedar relegado, ¿no? por la, digamos, por el, por el momento, o sea, por los equipos que habían en su grupo, Real Madrid, Inter, Shakhtar, y el último era el Cherif, ahora no, el Cherif está en el tercer lugar, con seis puntos, creo que aprovechó muy bien, que los dos primeros partidos, no, tanto con el Shakhtar, como, con el Real Madrid, el Real, que recién está todavía, tratando de, de armarse, eh, ahora, no sé si, cuando juegue nuevamente con el Cherif, le vaya a ganar, el Cherif al Real Madrid, la verdad, yo, yo, yo lo dudo mucho ya, pero en todo caso, un empate más, con un empate estaría dentro de Europa League, y sería, muy, pero muy beneficioso, compañeros, para, para el equipo de, de Durante. Yo creo que luego de los, de los dos triunfos que logró, ya estos equipos lo estudiaron, hablo del Shakhtar, hablo del Inter, y hablo del Real Madrid, ya estudiaron a este Cherif, ya vieron sus carencias, sus fortalezas también, pero fundamentalmente, ¿por dónde? Las carencias del equipo de Durante, y ya lo han tomado en serio, Michael. Las cosas son claras, no, a ver, estos equipos ya han despertado, el Madrid, el Inter, este, han empezado, un medio tío, esta Champions, y creo que lo del Cherif, es meritorio, ¿no? Muchos pensaban que este equipo, de repente, sumaba un punto en este grupo, en el grupo D, tiene seis, para sorpresa de muchos, para mí ya está en Europa League, para mí ya está en Europa League, para mí va a llegar, para mí ya está, pero es una buena enseñanza, pues no, primera participación, quedar tercero, haber sumado seis puntos, es importantísimo, es importantísimo, lo que ha conseguido este equipo, no es que le hayan tomado, la mano, ¿no? Este es, este es uno de los cuadros que, a ver, que si, que se ha tenido limitaciones, y se notaba, simplemente que, en los otros partidos, también hay que decirlo, tuvo la suerte de que los rivales no anotaron, y en las pocas situaciones que llegó, concretó, porque este cuadro, del Cherif es así, ¿no? no te, no te genera mucho, pero, en esas tres o cuatro que tienen todo el partido, alguna te va a meter, si no es que te mete las cuatro o las tres, pues bueno, te va a meter una, ¿no? Entonces, tiene esa virtud que este equipo, y, y a diferencia de, bueno, el Madrid ya despertó, ya se ve un Madrid más sólido, el Inter también, ayer lo pasó por encima, el Inter, y al margen del error que tuvo ayer, Dulanto, yo si lo, si, yo si lo convoco, así me dicen, ¿lo convocas a la selección? Sí, lo convoco a Gustavo Dulanto, no es el peruano, encima es capitán, capitán de un equipo que está jugando Champions, y la verdad que a esta hora no se entiende, cómo no lo llaman, al margen de que ayer se equivocó, ¿qué puede pasar? Hay muchos que le han hecho memes, inclusive en el tercer tanto del Inter, porque tenía para despejar el solo, se complica, y le ganó con rapidez a Alexis Sánchez, y hay muchos que le han hecho memes, ¿dónde está tu cintura Dulanto? Te quebré, te dejé pues como el chavo, hipnotizado, pero Dulanto, para mí, a ver, con 26 años, yo si lo convoco, a ojos cerrados, no hay duda, no es un jugador que, a ver, todavía sigue en este proceso, muchos me dirán, porque lo que voy a decir, en este proceso de adaptarse a la alta competencia, muchos me dirán, señor, pero ya tiene mucho tiempo en Europa, porque ha jugado en Portugal, pero está bien pues, pero ahora está jugando una Champions League, donde el nivel de competencia es superior, a la liga de Moldavia, y a la liga de Portugal, el nivel que está jugando en Champions, con estos equipos, con el Inter, el Real Madrid, es superior, y Dulanto, no es que lo esté asimilando, pero trata de acomodarse, no es que Dulanto tenga ya varios partidos en Champions, es la primera participación en Champions, estos errores van a haber con rivales de jerarquía, quizás estos mismos errores los comete en Moldavia, pero de repente esos rivales en Moldavia no les sacan provecho, y termina quedando de lado, esto le sirve y mucho de enseñanza a Dulanto, que en saber, con equipos de jerarquía, y con jugadores que están en la liga europea, obviamente no puedes hacerlo, tienes que hacerla simple, ayer el tercer tanto, Sandro Carlos, era para que le metan un puntazo y listo, él duda, él quiere salir jugando, y Alexis Sánchez es más vivo, es más rápido, pues. Esa es una de las carencias que tiene, más allá de este muchacho Arboleda, que me parece un back central interesante, este colombiano, esas son una de las carencias que tiene, o la, más que carencia, uno de los errores que tiene este equipo de Dulanto, de todas las que se han, han podido ver, han estudiado estos equipos, por ejemplo, siempre quieren salir jugando, y cuando los presionan, cuando los presionan, ahí entran al error, tiene jugadores interesantes, lo de Dulanto y lo de Arboleda, me parece interesante, una dupla que se ha complementado, pero cuando los presiona, a este equipo del Chery, se complican, yo decía hace un tiempo, no la vio venir el Real Madrid, la Soberria en el fútbol, te mata, y el Real Madrid cuando se enfrenta al Chery, dijo nosotros somos Real Madrid, y acá lo vamos a golear, correcto, acá lo vamos a golear, la Soberbia mata, pero Real Madrid, o alguien en Real Madrid, tuvo que enterarse, que el Chery venía ganando, seis partidos, y a dos equipos, que habitualmente, están en liga de campeones, en fase de grupo, el Dinamo, y el otro equipo también, que siempre está, óigame, está bien, no tienen la, digamos, la jerarquía, de un equipo grande, hablo del Dinamo, pero hermano, algo tiene este equipo, que viene ganando, entonces el Real Madrid, le jugó, bueno, este es partido de trámite, y trámite le ganaron, ahora, más que se, se han despertado, se han activado, los dos equipos, Inter y Real Madrid, que son campeones de la liga, de esta liga, que son este, en algún momento, han levantado la copa, más el Real, entonces, no, 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 este equipito, ya, ya, hasta aquí está bueno, vamos, vamos, el Inter le ganó los dos partidos, y aparentemente, Real Madrid, cuando jueguen, tampoco se va a tener fácil al Che, eh, premio Consuelo, la Euroleague, si, ya han estado en Euroleague, porque ojo, Carlos Michael, antes de entrar a fase de grupos, si ellos no entraban a fase de grupos de liga de campeones, quedaban en la Euroleague, pero simplemente que ahora, simplemente que ahora quedan en mejor posición, ¿no? Mejor posición para, para enfrentar, y siguen en un torneo internacional, ojalá, ojalá que el Chery, ojalá, Michael dice, ya está, esos seis puntos son importantes, ojalá, le quedan dos, dos partidos, ojalá que el Chery, este, enfile su batería para, eh, para que siga en un torneo internacional, y estos jugadores, va a seguir, Androa, como Arboledo, como Dulanto, como, eh, todos, todos los que están, porque yo siempre digo, ahí están las Naciones Unidas, de todas las nacionalidades, Carlos, amigos abonados, pueda, pueda seguir en crecimiento, Dulanto, ah, Dulanto, y todos los que están en ese equipo, los colombianos, ¿no? Los colombianos, que juegan muy bien al fútbol, Carlos. Sí, va, va a seguir, ¿sabes por qué yo te digo? Mira, porque va a depender mucho de lo que es el Chácter también, ¿no? En, en los dos partidos que restan, en los dos partidos que restan, por ejemplo, el Chácter juega con el Inter, la última jornada y de visita, que gana el Inter, el Inter clasifica, el Chácter se sigue quedando con un punto, y la última jornada, el Chácter recibe simplemente al Sheriff, y así el Sheriff pierda, el Chácter haría cuatro puntos, el Chácter tiene seis, en fin, para mí está, te soy sincero, claro, pero los partidos que juegan, Carlos, no, los partidos que juegan, pero para mí está. Ahora, ya en la última, porque nos dicen chau chau, hoy Binacional juega la revalidación, ¿no? Primer partido, Binacional con Carlos Stein, este es el partido monumental, tres de la tarde, ojo, hoy Binacional con el Stein, son dos partidos que se van a jugar, hoy jueves y el domingo, en el estadio monumental, Binacional con el Stein, la última vez, que hubo partidos de esto de revalidación, fue en el 2001, ¿ah? Donde Huanca le ganó al Alcides Vigo, en un solo partido, Huanca le ganó uno a cero, al Alcides Vigo, ¿ah? En ese equipo, ¿quién lo dirigía? Roberto Mosquera, Carlos de la Torre. Bueno, bueno, Sandro, me distraje un momento, por el tema este de lo, de lo, de la Champions, ayer hemos visto buenos partidos, en realidad, ¿no? Lo del Paris Saint Germain, está ganando al final, lo terminan empatando, ¿no? Y hay, hay muy buenos partidos, que se están viendo, ¿no? Hay muy buenos encuentros, como siempre lo he dicho, partidos que paralizan al mundo entero, todo el mundo está pendiente de la, de la Champions, hoy más que nunca, la gente que, que apuesta, la gente que, que, que digamos, les gusta, pues, ¿no? Esta adrenalina de, de apostar, están pendientes, las, las casas después están llenas, y, y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa, en torno al Sheriff, sí, a mí me gustaría que siga, que siga avanzando en el tema de la Europa League, ¿no? Sería buenísimo para, para que vaya, digamos, agarrando mayor jerarquía, eh, Dulanto en, y, y que vuelva nuevamente por lo, por la senda de los primeros partidos que tuvo, ¿no? Y creo que los, los primeros partidos previos a la fase de grupo, fueron buenos para, para Dulanto. Bueno, lo que pasa es que también marcar, pues, a, a, a jugadores del, del Inter, ¿no? Como Lautaro, jugadores muy rápidos, eh, hace que, que sea bastante complicado, también son ya jugadores de, de mayor jerarquía, es, es difícil poder, poder marcarlos a estos, a estos jugadores. No, sí, y estamos lejos, ojalá con, con, con Vilca, con Milesi, con Burlamaki, porque yo siempre he dicho, y esto lo conversaba con unos colegas, eh, los uruguayos, brasileños, argentinos, ellos entienden el juego rápido, se adaptan, ¿no? El peruano tiene problemas con el entendimiento del juego, eh, mucho cacao, poca acción, eh, o sea, hay que jugar, hay que hacerla simple, ¿no? Eh, hay zonas en el terreno donde tienes que hacerla simple, el defensor, el volante, eh, no correr por correr, por eso que la padula, con su movimiento, la hace, allá en el venerente de la selección. El peruano no, el futbolista peruano todavía le cuesta entender, el, el sistema táctico, ¿no? Problemas de entendimiento en el, en el juego. ¿Qué se adaptan rápido los argentinos, brasileños, y uruguayos? Eh, no vamos, no vamos, no vamos, Carlos de la Torre. Ojo, ojo que hay novedades, eh, de inmediato pasamos con Poli Sports, con, con Harold, porque hay novedades desde el centro acuático, en Virena, otra medalla de oro, para nuestro país, y lo vamos a informar de inmediato, de inmediato. Correcto, ahí está Claudita, ahí está Claudita con Palo Peña. Chau, nos vamos. Así de, listo, cuídense. Chau, chau. Correcto. Cá, chau. Chau. Cá, Chau. Chau. Chau.